Sopre para ese engalista se nos va a llegar a correr No ha nacido un inyecto que nos hay que hecho temer Sopre para ese engalista se nos va a llegar a correr No ha nacido un inyecto que nos hay que hecho temer Si yo vuelto, buscando lo que me pertenece Destino de tu vida, fecha de inspiración, mueres Y a este individuo que de mi se alemanza Oye mis canciones y se copia de mis letras Retiro yo tu alma y lo utilizo como trapo Si brillo mi demencia, escucha tu alzicante No como lo, como lo hago, se hace lo que te lo acrimo Lo comparto mi estilo, ni el sentido negativo No como lo, como lo hago, se hace lo que te lo acrimo Lo comparto mi estilo, ni el sentido negativo Desde este retrocede tu vida de mujer viene No dice que retenes a la perdida de muerte Subtienes las agallas para poderme confrontar Cuando escuches al sicario tu te vas a reaccionar Lo que dos y no de vida a que se pueda asimilar Cuando uso yo mi estilo lo utilizo a matar Y esta vez con un bosal, lo pecas a comenzar El destino evidente tu muerte enfrentarán a tu mente La gente que interviene en nuestro canto Muchos se sienten, no esperaban lo que traigo Somos los que hicieron, no llamaron los sicarios Es muy sorpechoso el motivo de este canto Intervienen los estúpidos en mis asuntos Consecuencia de un derrocheo de un futuro Mi respiro es mi paciente, si yo lo atiendo Reseto el artículo que interviene en tu cerebro Ventes y te les vale procedencia de la calle Saludosa cabalucha y como Trujillo los expande ¿Dónde sale? ¿Cuál es la clave? Seguido tú no lo sé Cuando tú apareces Todo ignorante al alfabeta Aquel que me critica se enfrenta a la demencia ¿Te crees que si me frotas te consejo tres deseos? Estás equivocado, al latino es el de genio Así que digo que es mi estilo, mírale como corre Dime si me enfrenta por la hora y dime dónde No juegues a la pica, yo ya siéntate en la silla Observa los sicarios como te llevan a la ruina Solo hago un cambio en tu vida de mocoso Espera yo tu padre te llamaría un psicólogo Vista Freddy Krueger estripándome los ojos Torturio yo en tu mente como yeso que es un loco Y si solo un poco de sangre me bautizo en el coco Estoy yo destinado a ser todo un malicioso Por eso este nombre es el sicario yo los impongo Sobre pares en Galistecentro vayan a correr No ha nacido un inerto que no saiga yo temer Sobre pares en Galistecentro vayan a correr No ha nacido un inerto que no saiga yo temer Con el comienzo de la calle analizo mis detalles Cosa incomparable como el cantos y mi arte Te muestro lo que tengo el sicario es tu reto Hombre que a ropa diaparo yo tu cerebro Este es mi lema Defensa pa' cualquiera A tu voz se regalando si no uso la violencia Opaco tu detreza pues paseo yo la ciencia Tiro con mi gato si os tengo la potencia La potencia para alcanzar y también de demostrar La cría y rudeza como nadie la usa Unirizando mi maña si en la zona de microphone Sobre las sombras de la muerte paraliza tu corazón Considencia que coincidencia